Mañana, el sol de la mañana Son las 7.37 minutos, Olimatos Buenos días a todos y a todas Bueno señor, estamos realmente tristes por el fallecimiento de la hermana De nuestro compañero Eury Cabral Y es cosa para la que los padres nunca están preparados Y los hermanos, es algo muy triste Nosotros nos unimos a la solidaridad Al dolor de la familia de Eury Y a toda su familia por este golpe realmente Pero que parte de la vida Señores, ayer nosotros abordamos Varios temas con el ministro administrativo de la presidencia José Ramón es un hombre que Expone sus ideas y plantea lo que cree Sin embargo Nosotros le hicimos una pregunta Él la respondió Y la respondió justificando que el gobierno El gobierno sí tiene planes Y yo tengo razón para creer que si lo tiene Debe explicárselo a la sociedad dominicana ¿Por qué debe explicarlo a la sociedad dominicana? Nosotros tenemos un problema que es el principal de la sociedad dominicana No porque lo diga Olimatos Sino porque Los dicen todas las encuestas Incluyendo la que el gobierno maneja Y es el tema de la seguridad ciudadana ¿Y qué tenemos nosotros en materia de gestión de seguridad en la República Dominicana? Que aquí lo que se hacen es operativos Es decir, esta es una sociedad de operativos No de un plan estratégico Permanente Que le dé garantía al ciudadano Al cual estamos presionando Para que pague sus impuestos Para que cumpla con su deber De que la sociedad va a funcionar Como debe funcionar cualquier sociedad organizada Lo peor de todo es Que nosotros tuvimos por acá El ministro de Interior y Policía Y nos dice que La policía Demandó de la sociedad Mil jóvenes Para incluirlo Dentro del cuerpo policial Por la demanda que tenemos Para hacerle frente A los desafíos que la sociedad tiene En materia de seguridad Señores Apenas 500 jóvenes 500 jóvenes Es decir, se supone que si usted necesita mil Debe tener una plantilla de dos o tres mil Para usted depurar Escoger Y seleccionar los mejores Y ponerlo al servicio de un tema Que es tan sensible para la sociedad dominicana ¿Cuál es la realidad? La realidad es Que menos Menos del 50% De lo que requería la policía Fueron y se presentaron Hablamos como de alrededor de 480 Jóvenes Con la intención de ingresar a la policía nacional Es decir, que usted no tiene No solo capacidad para depurar Sino que De esa cantidad que va Es totalmente insuficiente Pero nuestra sociedad no tiene Es decir, el gobierno dominicano Para lo cual la seguridad parece no ser Un problema No tener ningún interés Porque como le decía ayer a José Ramón aquí Los funcionarios están bastante seguros Ellos no tienen problema La seguridad por donde ellos viven Donde se mueven ellos Y sus familiares se mueven Hay una gestión Aceptable de seguridad Pero no ocurre lo mismo Donde vive la mayoría de la gente Especialmente donde hay mayores niveles de inseguridad Donde hay mayores niveles de inseguridad Y esos niveles de inseguridad Asocielo también con el caos migratorio que tenemos Asocielo con el desorden en los asentamientos humanos que tenemos Aquí hubo una protesta No sé si ustedes recuerdan En el barrio 27 de febrero Una protesta de ciudadanos extranjeros Hace uno o dos años Señores, ahí la autoridad no pudo entrar La autoridad no pudo entrar Como ha pasado en diferentes lugares De la geografía nacional No solo porque viven en extranjeros Que nadie sabe cómo se llaman Y que no tienen ningún nivel de registro Sino también en lugares donde viven dominicanos Que tampoco tienen la autoridad Ningún tipo de control Entonces estamos Tenemos un gobierno que Funciona por operativo Por visitas sorpresas Por planes Que cada vez vienen con un hombre más etrambótico A los cuales la gente no le hace caso Lo mismo por ejemplo El tema de los cobros Lo que José Ramón plantó ayer Aquí de cobrarle a las Señoras que vienen a parir Desde Haití a la República Dominicana Ese pudiera ser el ideal Pero la realidad es que gente que no tiene documento Que gente que lo único que tiene Cuando llega aquí es necesidad de dar a luz Donde sea La directora Una de las médicas De Barahona Planteaba No es que ellas vienen aquí Dicen en el piso Que yo quiero parir Y como uno no sabe Ni siquiera el idioma de ella Tenemos que valernos Incluso de otros pacientes haitianos Que hay acá A buscarlo Para que ellos no traduzcan Cuando saben algo de español Porque ni ellas saben el idioma nuestro Ni nosotros conocemos al de ellas Y eso es parte del desorden Señores Estamos jugando con fuego Yo creo que el gobierno El presidente Medina Tiene que El deber La obligación Presidente A usted le quedan tres años de gestión A usted Le quedan tres años de gestión No permita que su nación se hunde en sus manos Las consecuencias de estos errores Se verán Lo antes posible Lo único que como los pueblos No miden causa Sino efecto Puede que la gente Todo el desorden que está habiendo en Oriente Medio El desorden migratorio Que está en Europa Esta situación por ejemplo Del Líbano Que tiene ahora que enfrentar La situación Del Estado Islámico Huyendo de Siria Para la frontera Del Líbano con Siria Eso la gente no sabe Que fue el desorden Que creó Barack Obama Y su política De generar un desorden En esa zona Entonces ahora La gente Bueno Solo ve el efecto No sabe Que si Libia estuviera ahí Que Gaddafi Era mejor Que el Estado Islámico Porque Gaddafi Porque Gaddafi no ponía bomba Gaddafi no metía camiones A matar gente En la calle No entendieron Que era mejor Un Irak En mano del ejército De Saddam Que en mano Del Estado Islámico Entonces hay un grupo Dirigiendo al mundo De gente Como si estuvieran En una burbuja Al margen De los acontecimientos Y eso No puede ocurrir En la República Dominicana Nosotros somos Un país pequeño Con un equilibrio Poblacional Que se está rompiendo Señores Yo quiero Ayer yo escuchaba Una información En la noche Dando seguimiento De 119 partos En el hospital De Pedernales 100 fueron De ciudadanas haitianas 100 fueron De ciudadanas haitianas Hay 19 ciudadanas dominicanas Pero está bien El gobierno dominicano Está haciendo una gran inversión En los hospitales Pero los hospitales No lo están usando Los dominicanos Los ciudadanos dominicanos No están usando Los hospitales Porque ni siquiera eso Entonces los ciudadanos Dominicanos Necesitamos la policía Pero el presidente No está invirtiendo En la policía No le está dando Oye el PLD Tiene 20 años Y eso va En franco deterioro En franco deterioro Ah no Eso viene así Desde Balaguer Cuando Balaguer Los policías Verdad que andaban a pie En mi campo Hay un destacamento De policía Desde antes de yo nacer Antes Cuando habían 6, 7 policías Ahora hay 2 muertos De hambre y a pie Ah pero siempre Han estado a pie Pero antes Los delincuentes Andaban a pie Todos éramos peatones En la República Dominicana Incluyendo la gente Que estaba dirigiendo El país Si cuando Balaguer Andábamos a pie Pero no eran Los policías Que andaban a pie Los ladrones También Ahora los ladrones Andan en jipetas Los narcotraficantes Y los policías No tienen comida Entonces son las cosas Que esta sociedad Tiene que revisar No puede gestionarse El gobierno A partir del interés De la cúpula De la burocracia Que crece cada día más Como crece el presupuesto Y como crece la economía Hay que gestionar La seguridad Y los servicios públicos A partir de donde más Se requiere Inversión Entonces tenemos Varias guaguas Nuevas de policía Supervisando Y vigilando Donaco Piantini Los casicajos Todo el casco urbano De la ciudad Ahí los policías Están bien montados En vehículos nuevos Funciona obra pública Seguridad Entonces los barrios Donde hay verdaderamente Inseguridad Donde se requiere Una mejor gestión De seguridad Donde hay más riesgo De que la gente Pierda la vida Intentando hacer La cosa bien Trabajar Ganarse la vida Los Alcarrizo El 27 de febrero Guachupita Capotillo Ahí no hay Hay tres policías Atracando junto Con los delincuentes A la gente Cuando pasa Porque no ganan Con que comer Entonces Es lo que debemos Cambiar Aquí hay que sentarse A replantear La gestión De gobierno Que es lo que La sociedad Necesita Usted tiene un solar Donde quiera que sea Y se lo ocupan Y lo venden En pedazos Y tiene que venir Como vino una pobre señora Aquí esta semana Con sus hijos Con temor a que se lo maten Porque unos camioneros Se quieren quedar Con el solar Porque en los En las periferias Quien tiene la fuerza Impone su voluntad Es la ley Del más fuerte Entonces Lo que está haciendo El gobierno haitiano Correcto Por el gobierno haitiano El gobierno haitiano Es un gobierno Que defiende su pueblo No tengo recursos Para hacer frente A la situación De salud de mi gente Lo mando para La República Dominicana Que la resuelvan allá Y los médicos haitianos Que la refieren Correcto por ello Ahora el gobierno Dominicano Es el que no Está defendiendo Al pueblo dominicano Y sobre todo A los más pobres Que no resuelven Con tarjeta solidaridad Dándole migaja Y afectándole Su salario Debilitándole La posibilidad De conseguir Un empleo decente Invadiéndolo Abaratando Lo único que ellos Tienen Que es su mano De obra Cada vez más Para hundirlo En la pobreza Entonces El tubito de agua Que lleva Donde lleno el galón Ya no llego yo Si no llegan Diema Extranjero Que no Y ahorita Si son mames Lo quitan Como vamos rompiendo El equilibrio poblacional No solo En la frontera Señores Vayan a la provincia De la Alta Gracia Vayan a la provincia De la Alta Gracia Para que ustedes vean Comunidades Donde no se habla español Donde no hay ningún tipo De control Y donde El que entra por ahí Si sale Tiene suerte El sol de la mañana